Hola amigos de Python para Zombies ¿Cómo están? Este video es para poder comentarles lo que hemos conversado en el Hangout con algunas personas ¿Ya? El curso inició el primero de marzo, hasta ese día nosotros hemos estado escribiendo y también la primera semana, pero ya bueno, ya estamos casi nueve de marzo, así que le hemos dado ciertas recomendaciones a todos para que se puedan unir como por ejemplo, ustedes ya pueden ir de frente al campus ya pueden ir de frente al campus y pueden ir a esta sección derecha ir a crear nueva cuenta y ustedes mismos se crean su cuenta después tienen que ir a las redes sociales del grupo Python para Zombies, búsquenlo, únanse y ahí ustedes solicitan como pueden ver aquí, por favor apóyame que ya me escribí pero no tengo acceso al curso también para los que no tienen Facebook tenemos una comunidad aquí llamada Python para Zombies, donde tú puedes también solicitar tu acceso estamos apoyándonos no solamente por ahí sino también por Twitter entonces ustedes mismos apóyennos de alguna forma para que nosotros podamos darles los accesos respectivos hemos quedado también el día de hoy con los que hemos conversado de que como muchos están entrando recién en esta primera semana y algunos no recibieron sus accesos en el tiempo adecuado entonces quiero comentarles que pueden todavía vamos a extender perdón la fecha de entrega de la tarea de la semana 0 pero igual vamos a subir ya lo de la semana 1 entonces como pueden ver aquí voy a extender el tiempo de la entrega de la tarea al menos una semana más ya tenían que entregarle el lunes el lunes 10 o sea mañana lo pueden entregar hasta el 16 ya a las 23.55 entonces ahí tienen ustedes esta opción ahora hay personas que a veces dicen bueno yo lo mandé pensando que ya iba a vencer la tarea y quisiera volver a enviarlo nuevamente entonces aquí les voy a poner que si permite eliminar y que pueden subir sus archivos nuevamente ya máximo hasta 8 megas no son mucho y y bueno y acá tienes una opción que dice permite eliminar si número máximo de archivos subidos bueno ya le pondré unos 5 archivos bueno pero traten de subir un rama y no van a tener problema ya entonces con eso estamos tratando de cubrir con respecto a la tarea con respecto a la tarea como pueden ver ustedes la tarea está aquí un ratito de estar en paito para subir de cero creo que la mayoría está teniendo problemas en la pregunta número 8 ya lo dejenme que está levantando allá perdón ok entonces bueno las primeras preguntas casi la mayoría aplicaba operaciones animéticas creo que a partir de la pregunta número 4 5 6 están saliendo los resultados como deben ser en la pregunta 7 también pero en la 8 por ahí están teniendo dificultades con algunos resultados de todas maneras abusen las redes sociales nosotros si tuvimos un error que aquí en la suma nos estaba habíamos puesto 328 y la suma era un poquito más así que no se vayan a confundir bajen si no nuevamente el pdf porque ya lo hemos actualizado y ahí hemos hecho la corrección del caso entonces amigos python para zombies zombies ¿por qué? porque estamos iniciando recién con python así que ustedes ánimo no se desanimen y cualquier cosa los apoyamos en las redes sociales hasta pronto y espero que este video les sirva para que ustedes puedan tomar el curso en serio recuerden ya para terminar que aquellos que obtengan el 60% de todos los puntajes que estemos teniendo por ejemplo esta semana 0 es 10 puntos pero así van a ser varias tareas si tú obtienes el 60% de todo el puntaje vas a recibir un certificado a tu cuenta de correo así que nos vemos hasta la próxima que nos vemos